Hey buenas chicas a todos me presento a Suscoqui, estamos a través de un otro Gameplay para peces, estamos en el Conal Size Hoy estamos de mudanza, si exactamente como ustedes ven, estamos de mudanza, ya tengo la casa hecha, tengo un montón de cosas hechas Tengo hecho la rueda del dolor, tengo hecho todo adentro, vamos a ver un poquito, tengo la gran hoguera, tengo un horno, tengo 4 cajitas con materiales Tengo casi todo lo que tenía en otra casa, en la que me mudé, porque me han dicho que voy a necesitar mucho hierro Y voy a necesitar estar cerca para no ir y venir y venir, entonces me mudé más o menos en un lugar donde está lleno de oro, tengo animales y agua Estamos en el medio de todo digamos, tenemos lugares para explorar y mucho 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 de todo Había grabado anteriormente bastantes pedazos, mucho tiempo grave, donde mostraba más o menos el proceso Más o menos, no todo por completo porque si no iba a ser todo como empezar de cero Pero tuve un problemita que no se me engordó el audio, entonces bueno, otra vez tengo que volver a empezar Pero ahora por lo menos ya estamos todos avanzados, ya tenemos todo Lo que vamos a hacer ahora va a ir a hacer, lo que vamos a hacer ahora es buscar un esclavo Un esclavo, si, vamos a buscar un esclavo, ya tenemos acá la porra, acá abajo tenemos porra y las cuerdas Porra y cuerdas, ya tenemos todo para ir a buscar a nuestro querido esclavito para que trabaje para nosotros o nos ayude Pero ahora lo que estoy viendo es que necesitamos alimentarlo Pequeño error, no? Ahora lo que voy a buscar va a ser como alimentarlo Ese va a ser el pequeño error, ese va a ser el pequeño problema, no se como hacerlo, no tengo ni idea La verdad no tengo ni idea, voy a comer un poquito de carna No sé por qué, se me baja, no tengo ni idea como se hace Ah, mirá, antorcha Opa Y esta Con carbón, ah, mirá con carbón, está bien, está bien, me parecía raro que no estén con carbón No sé como hacer para alimentarlos a ellos Voy a tener que buscar una manera, no lo sé, no lo sé, será con semillas A ver Semillas, semillas, semillas ¿Qué pasa si hacemos las semillas acá? No pasa nada Acá no creo que sea, la verdad no tengo ni idea, no, no, estoy Estoy de cero Tampoco Y acá menos, se calculó que acá menos Eh, bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser buscarlo Buscar cómo hacerlo, porque la verdad no tengo ni idea Así que, y ya estaremos buscando nuestro primer ayudante Para no decir el esclavo Así que vamos a ver Bueno, 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 investigando un poco Gracias a la preciosa internet Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacer Ah, tenemos acá Perfecto, tenemos que conseguir fibras y semillas Entonces, para eso Entonces, para eso Los ponemos acá Puki, 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 puki Y Se van a empezar a hacer las Gachas Las gachas Esto es la alimentación De nuestro querido Eh Ciudadano Que va a venir A Por ayudarnos A nosotros El querido esclavo Eso me vamos a tirar la mierda La vamos a guardar mejor Ahí No, todo, todo, todo a las 50 Ponete todo Perfecto Listo Epa Ah Tengo más cosas acá, mirá No sabía Oh, por razón estaba tan pesado Esto lo voy a bajar acá Esto lo voy a bajar acá No, no, tenía un montón de cosas Lo que pasa es que fui a buscar materiales A La otra casa Esto lo vamos a poner Y me había olvidado de esto Lo tenía acá Mirá Vamos a colgarlo En la entrada Ahí Perfecto La cabeza de la hiena Así que Bueno Ya tenemos esto que se está cocinando Más o menos unas 100 gachas Vamos a necesitar Para Dominar a uno de estos Esclavos Así que Vamos para allá Vamos a poner la Corra Ahí Ahí va Y ya nos vamos a nuestro primer esclavo Que está acá Está por acá De paso ya vamos a limpiar esta zona A ver dónde sale el esclavo nuestro Nuestro primer esclavito Hay que empezar a ir de a uno Porque si nos llegan a atacar todos juntos Vamos a cagarla Por completo La esquina de los huesos Muchachos Muchachos ¿Dónde están? Ok, no hay nadie ¿Se habrán ido a desplegar? Oh mirá Estos son Para atrapar a los presos Meterlos ahí Los esclavos Ellos los meten ahí Uhhh Cajones Cofre Uhhh Si señor Nos llevamos todos Uff Lo viene No se que había escuchado alguno Lo viene Pero Espectacular Todo eso lo que encontramos ahí No tiene más cajones Acá hay un esclavo Se ve que está muerto No se puede hacer nada esto Hice pulsa E para interactuar Pero la verdad que no se que quiere interactuar ¿No se puede agarrar esto? Creo que hay algo ahí Ahí si me puedo agachar y Ah bueno, en la piel Bueno Me parece pulsa E para interactuar Pero no se que quiere interactuar Bueno Por lo menos ya encontramos uno de los De los cajones Que tenían guardados Pero Lamentablemente Eh no ¿Que me pinché? Ah te vas pinchando mirá Oh recopado Pero no hay ningún esclavo acá Así que Nos vamos a ir a buscar otro Por otro lado Este lo puedo agarrar No se puede agarrar eso No, no se puede agarrar pero bueno Vamos a ir a buscar unos esclavos por ahí Del otro lado tengo más gente por allá Así que nos vamos a ir despacito Sin preocupar nos vamos a comer Uff Esto se me va a poner interesante eh A buscar a los esclavos Acá estamos en zona de Acá estamos en zona de Podemos que viene para acá la llena ¿Qué está haciendo ahí? Ah está matando miedo los bichos No sabía que atacaban Se atacaban bichos con bichos Ufff Sabía que se atacaba pero no aquí porque sí Oh Ahí viene este Atacaron a mí A ver Que me iba a usar el pluses eh Ahí está Te voy a agarrar solamente para comer Lo vamos a agarrar comida 8 Maca Listo Paso casa Paso casa te he dicho Vamos a poner el 6 Ya nos ponemos la porra Y acá tenemos otro campamento Por ahora lo que quiero buscar es un esclavo Bueno, ¿están matando a la hiena? Quiero un esclavo que sea arquero Colina del corazón sangriento Macho, pero... Esto, esto, nos llevamos esto, esto La piedra, no, la piedra no me la llevo La piedra que no Pero ¿qué pasó? Desaparecieron todos los... ¿Las de las tribus? ¿Dónde se fueron? ¿Muchachos? ¿Desaparecieron de eso o qué? Bueno, espérate de encontrar alguno en algún momento Bueno, acá sí los encontré Esos sí están todos vivos Los de las otras tribus no sé qué pasó Pero acá están todos vivitos, coleando Vamos a poner seis Voy a llamar la atención a ese Que es arquero, creo Sí señor, es arquero Voy a llamar la atención que venga acá Y cuando tenga cerca Voy a llamar la atención que venga 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 la atención ¡Cama! Perfecto Casi 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 cagamos todos No 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 Saca el 6 Cómo se lleva Ah ahí estamos Y lo llevamos pa casa Che, ¿no tengo en torcha? Me estás jodiendo, ¿no? No tengo rama tampoco Ay dios mío Bueno vamos a llevarnos al muchacho para nuestra querida base, vamos a evitar pelear, vamos a evitar pelear, vamos, son de paz eh, solamente me quiero llevar, aquello que está allá a la derecha, eso, eso, yo lo quería ver que es eso, eso lo quería ver, hay que agarrar mucho material, que tenemos acá demasiado hierro, todo juntito. Unas ramas, vamos a agarrar unas ramas, aunque tengamos en casa no importa, pero por ahora tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta de que vamos a ir bastante, estamos en un buen camino, tenemos una casa mucho más grande de la anterior, mucho más grande, con mucho más espacio y mucho más material, mucho más cosas. Puesto un poquito más, encontrar lo que vendría a ser madera, pero bueno, esto me quería, perfecto, ganamos un nivel, ok, hicimos la misión. Lo que vamos a hacer ahora es buscar, creo que tengo acá la antorcha por estos dos lados, un lado por acá, la antorcha. No se ve, no se ve nada, no quiero decir que no se ve, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estas flechas por acá, esto por acá, esto por acá, no, una sola no, todas, 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 esto, tenemos pluma por acá, vamos a acomodar después esto, ahora vamos a hacer lo que vamos a buscar esto, me cuelgo un poco porque no me gusta ver todo esto ordenado. Y empieza el esclavo a hacerse nuestro, vamos a llevar ya esto también, 80 esto, así ya que está, dejamos todo, ahí está. Y ya lo tenemos ahí preparándose, lo que quiero es esta arma, espada, a ver cómo es, cuál es. Es algo, 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 algo raro, 10 y 7. Que siga con la espada, la espada a hueso que siga ahí, chavo espada a hueso, chavo espada a hueso. Ay, no, sacamos, y me confundo los botones. Ay, está, que la tiré la mía, el cole. Ay, eso, y me confundo los botones, por Dios. Yo sé todo de rápido, perfecto, bueno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser juntar un poco más de materiales y esperar a que nuestro querido compañero se haga uno de nosotros y que nos ayude. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a prender... No sé si lo tengo prendido, a ver, a un pozo de... no. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a dotes. Acá, hogueras. Vamos a prender... Este. Que es el secador para la carne, creo que dura más la carne ahí. No estoy muy bien seguro, pero creo que dura más. Lo que vamos a hacer lo siguiente también va a ser... A ver, si está por acá. El pozo de agua. El pozo de agua, la verdad, me gustaría hacerlo porque tengo que ir y volver y volver y volver todo el tiempo. Y después me dice que una de las misiones es que tengo que alabar a un dios. Pero creo que te voy a buscar a ver si hay alguna manera, porque yo sé que hay una manera para hacerlo gratis y no tener que gastar plata en eso. Voy a hacer armas de dos manos. No sé, la de dos manos. Armas de dos manos. Podría probar para hacer alguna, pero... La verdad no sé, no sabría si... Si o no. La masa... Ah, ¿qué te dice? No, no. Vamos a prender la masa. Y el ancho. Y vamos a prender más de dos manos. La espada esta. Un 5, acá es más. Después acá... ¿Qué hay que tener más? Después son todas chucherías. Que se podrían ir aprendiendo a poco, pero por ahora... No las veo muy necesarias. Armaduras. Las salvaje. No, no me ha llamado mucha atención. Esta, épica es del exilio. Ah, necesito aprender hierro. Uf, y mucho más. A ver... ¿Qué es esto? Moldes. Ah, mira para las monedas. Lo voy a prender, pero solamente para ver qué se puede hacer con eso. Y estas que necesitan. Ah, más avanzado todavía. Esto sí lo puedo hacer, pero no sé por qué no. Me deja. No, 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 no. Esto lo tenemos que ir viendo de poco. Ah, ingeniería, mirá. Para atacar. Esto estaría bueno, pero... Yo creo que para más adelante. Ahora lo que vamos a hacer... Vamos a ver lo del pozo. Ya me olvido tan rápido las cosas que iba a hacer. Espada de dos manos. Espada de dos manos. Mirá. Con hierro y madera trabajada. No, no sería mala idea, eh. Pero igual después tengo que hacer otro horno. Tendría que hacer. Para ir más rápido haciendo las cosas. Bueno, el secador. 40 madera y 8 madera trabajada. A ver. Madera trabajada. Con 10 de madera. Vamos a agarrar madera que tuvimos acá. Tengo que ir a agarrar más madera. Después tengo que hacer más... Unos cajones mucho más lindos. Porque la verdad que eso no entra a nada. Ponemos madera. Vamos a hacer 10 de madera trabajada. Para hacer esto. Y... El... Pozo de agua. ¿Dónde estás? ¿Pozo? ¿Qué pozo? ¿Dónde soy yo? Pozo del agua. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Pozo del agua? ¿Que no sale el pozo del agua acá? ¿O lo estoy pasando? Creo que lo estoy pasando. Pozo del agua. ¿Dónde? Hago el pozo del agua. A ver. Pozo del agua. Ajá. A ver. Uh, esto tiene muchas cosas. Pozo del agua. Mesa de trabajo de artesano. Mesa de trabajo de artesano. ¿No la tengo hecha? Palmero, carpintero, artesano. 40 de madera. Bien. Bueno, vamos a hacerlo. Ya que no pide ingeniería de artesano. Vamos a agarrar 100 de madera. Ya lo vamos a estar poniendo. Artesano. Vamos a poner arte. Acá está. Vamos a crear uno. Vamos a esperar a que se haga. Vamos a ver cómo está nuestro... Amiguité. Uf, va lentísimo. Va muy lento. Tres horas. Bueno, mientras eso se hace... Acá se va pudriendo la carne. Vamos a agarrar un poquito más. Vamos a agarrar esto. A ver, vamos. Esto lo unimos con esto. Y ahí ya tenemos más espacio. Para poner... Bueno, mesa de artesano. ¿Qué tan grande ves la mesa de artesano? ¿A dónde la podés poner, no? ¿La pongo acá abajo? Acá no entra. Ahí va un horno. Para poner el medio queda mal. Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a poner acá afuera. A la mesa del artesano. Si no. Le voy a poner... Que tengo que cerrar esto todavía. Mesa del artesano. Ah, me da esa buena esa hermoda me he olvidado. Ah, bien. El pozo del agua. Uf, 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 uf. Cubrea. Upa. Refuerzos de hierro. 60 de manera trabajada. Mierda. A ver, los refuerzos de 60 de hierro. Refuerzos de hierro. Refuerzos de hierro. Dos lenguates. Ah, la mierda. Son 120 de hierro necesito. 120 de hierro. Esto ya no tenemos. Esto sale... 10. Necesito... 60, ¿no? Y sale... Y sale... 10. Bueno, pero... Vamos por lo primero. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el secador. Suki. No. Lo vamos a poner afuera. Para que no me preocupe. Es fácil acá el pedo. Alrededor de casa. Lo vamos a poner por acá. Necesitamos brea. Creo que la brea se hace... Voy a sacar aquí el cuero. Porque seguramente se me va a hacer el cuero. Creo que la brea... Y el... La piel de hiena se hace brea, creo. El secador. Perfecto. ¿Qué es eso? Ah, mirás con... Con esto. Vamos a poner un poquito acá. Y voy a buscar si... Creo que no tengo... No, pero... Creo que no tengo más... No. Bueno. Después vamos a buscar carne. Y lo vamos a poner ahí. Para secar. No sé si cocinarla. Creo que va... Un poquito más va a sacar. Lo que voy a hacer ahora... Voy a buscar madera. Una madera llena. Opa. Se viene... Una purga. Por el amor de Dios. Está llena. Es rápido, rápido, rápido. Que ya llegue la purga en el momento. Necesito madera. Lo voy a hacer un cajóncito chiquito. Y... Y... Pucha. Oh, va a venir. No me viene a atacar. Una purga. A ver. A ver, a ver, a ver. No, hay rama. No, yo me puse re nervioso ya. Al pedo. Esto. Madera. Madera. Un cajón. Vamos a crear uno. Vamos a ver. Ahora tenemos los bichos. Ahí viste. Bicho. 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 Perfecto. No sé si dejarlas fuera. Sí, parece que sí. Voy a dejar acá. Un cajón. Voy a poner acá atrás. Total, no. No pasa nada. Ah, lo tengo que poner. Bueno, entonces voy a meter adentro. Le hace un... Quiró un poquito. Lo voy a poner acá. Otro cajóncito más. Ya tendría que estar empezando a hacer... Otros cajones. Esto lo hago por acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Vamos a ir preparando ya porque se vienen... Las hienas en cualquier momento. A ver si se hace brea. Este comandado. Esto. Falta un montón. Brea. Perfecto. Perfecto. Y... 63 de brea. ¿Y cuánto necesitaba para hacer el pozo? Vaya. Un 63 de brea. No se ven las hienas, ¿no? Eh... Por lo que sé que va a haber purga ahora. Que no tenía pensado que iba a haber purga. 300 de brea. Tiene que haber una manera más fácil para hacer brea. Tiene que haber una manera más fácil. Ahora, como estaba diciendo, ahora que sé que va a haber purga. Lo que podría hacer es hacer unos refuerzos, ¿no? Podría empezar a hacer refuerzos con los pinches. Vamos a bloquearlo y... Vamos a ver... Pinches y dos. Pinches y dos. Calculo que se hacen acá los pinches y dos. Esto... 5 de estos. Esto con 20. Y estos... Con 13. 3 y 3. Bien. No, no es malo, ¿eh? Esto con 5. Y esto con... Cordel. Bueno. Está bueno, está bueno. Eso qué es. Adorno de criatura. Podemos de vender a las hienas, ¿no? Bueno, tienen que venir en cualquier momento. Así que vamos a esperarlas. Ya tienen que estar acá. Perro. Ya tienen que estar por acá, ¿eh? No puede estar muy lejos. Uy, uy, uy. Ay. Uy, uy, uy. Pesa que vida. Vamos, tío. ¿Qué ca**o es eso? Para, para. Me voy a... Lo que voy a hacer es alejarlas un poco de mi base. A ver. Que vengan de a una. O de a una. ¡Cuántos! ¿Cómo fue? O de a una, a una, muchachita. Me va a romper la base. Me va a romper la base. No, me está rompiendo la base. Tico de puta. Vení para acá. Me rompió la base. Me rompió la base. Vení para acá. Vení para acá. Tico de puta. No, 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 no. Mata. Yo cupré la vida, por favor. No, no. Uy, 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 uy. Para, para, para. Esto está muy complicado. Está muy complicado. Voy a tener que empezar. Ah, esto que voy a... Voy a... Ya, entonces no sé qué hacer. Voy a tener que correr hasta que... darme la vida y que no me ataque ni una ufff 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 dale dale un golpe golpe fuerte ufff 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 uz Gregg ufff 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 ¿Cómo hago esto? ¿Lo pelo? ¿Cómo corto el pelo? Uy, pará, pará, se volvió loco todo. Voy a grabar bien la hiena porque la necesito para hacer el... ¿Cómo se llama? ¿La brea? ¡Espado, hijo de puta! ¡No! ¡Me están rompiendo todo! ¡Hija de puta! ¡Me rompieron todo! ¡No! ¡Me están rompiendo todo! ¡Me están rompiendo todo! ¡Uy! ¡Qué peta de puta! ¡No! ¡Pero mayor! ¡No! ¡Asegina de humildad! ¡No! 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 ¡Me están rompiendo todo! ¡No! 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 ¡Me están rompiendo todo! ¡Aquí! ¡No! ¡No, encima! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¡Cubrite! Uy dios, uy dios Esto se está poniendo muy heavy Encima me están rompiendo toda la base aquella Recuperá vida No, mirá me está rompiendo la base Ay dios, matala, matala Recuperá vida No, no, no rompa las bases Tenía vida, el otro Dale Uy, estoy en un Ay no, la base, mirá como está la base No, 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 no Esto es imposible Trepá, 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 por favor Trepá Viejas de puta, mirá como me rompió en la base Yo voy a empezar todo de nuevo Vamos a agarrar esto para la brea Que andás a ver si existe Ah, encima sigue quedando una No, me sacaron todo No, mirá mi base Como quedó la recalcada Mirá, mirá, me rompieron todo Me rompieron todo Todo, todo, todo lo que tenía acá Todo, todo me rompieron Tengo que empezar todo de cero Ay, ay Dios Que me, ay Dios Que me falta La puerta Tengo comida Tengo la hoguera Acá que tengo La cama Desapareció la cama Esto sigue, esto sigue Hacieron mierda todo Bueno Después de la gran El asedio que me dieron las Shigenas Con ese rostro super gigante Que me había salido para una segunda oleada Pero nunca apareció No sé por qué No sé Pero bueno Ya vieron que me destruyeron todo Regeneré todo de nuevo Puse la cama Puse todo lo que tenía en honor Acomodé toda la construcción En vez de poner cajones Puse estos dos amparadores Que son más grandes Ocupan menos Digamos, un poquito más espacio Pero adentran más Y afuera Recién acabo de poner Estas dos cosas Que me faltaba La cegadora La cegadora La curtidora Para pieles que Perdí todo Todo lo que tenía ahí Y para hacer Que igual conseguí más piel Para poder hacer La brea Si hacemos el pozo de agua Que tenía pensado hacerlo Pero Ya por todo el tiempo Que me pasó Con todo eso Y demás Dos veces haciendo la casa Dos veces haciendo la casa En el día Decido dejar a la game player Así que por favor Pongan like Suscribanse Ah Y si saben Como hacer brea De otra manera Por favor Díganme Porque la verdad Que tarda mucho Hacer la brea Con la piel Debe de tener De alguna otra manera Así que nada Pero bueno Pongan like Suscribanse Y nos estamos viendo En el siguiente gameplay Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!